Bueno, mi nombre es John Cabrera, soy geólogo junior de exploración de la empresa Solaris Resources, de capital canadiense, con su subsidiaria aquí en Ecuador, que es Lowell Mineral Exploration. Nuestro giro al negocio se encarga específicamente de exploración. Estamos ubicados en Ecuador con nuestro proyecto emblemático, que es el proyecto Guarinsa, que se encuentra ubicado al sureste de Ecuador, en la provincia de Morona, Santiago, en la cordillera del Cóndor. Nuestro recurso está estimado ahora en 1.5 billones de toneladas, con una ley equivalente de 0.5. Hemos venido a mostrar ahora los nuevos descubrimientos que están alrededor de Guarinsa Central, que en este caso es Guarinsa Oeste, Guarinsa Noreste, Guarinsa Sureste, Guarinsa Sur, y nuestro último descubrimiento que es patrimonio. Tomar en consideración que todos estos nuevos targets se encuentran alrededor de Guarinsa Central, que es nuestro mayor depósito que estamos ahora investigando. Nos encontramos en una etapa de exploración inicial, en nuestro cuarto año, hemos empezado desde el 2019, y estamos en transición a pasar a exploración avanzada. ¡Gracias!